Diariamente desde el municipio, por ejemplo, Santa Fe de Antioquia, los vehículos recolectores de basura deben transitar más de 250 kilómetros por viaje para disponer sus residuos en el relleno sanitario de la pradera. Es por esto que allí se buscan soluciones a corto y largo plazo. En 2019 en Santa Fe de Antioquia se recolectaron 455 toneladas de residuos y hasta el 31 de octubre de 2021 esa cifra superó las 532 toneladas. Se estima que el 30% de esos residuos son generados por visitantes y por eso está en debate el cobro de una tasa de aseo para los turistas. Cuando viene el turista, ese residuo, todo ese material que nos dejan, eso lo cubrimos todos los santafereños. Entonces aquí hay que hacer políticas, aquí hay que hacer estudios porque el turista tiene que venir y tiene que tener una tasa de aseo porque eso lo estamos pagando todos los santafereños. Pero hay alternativas a largo plazo de las que se hablan en esta región como la creación de un espacio que permita aumentar el aprovechamiento del material reciclable y orgánico por medio de un parque ambiental. Que se tracen las rutas selectivas, que se haga aprovechamiento de los residuos orgánicos para convertirlos en bioabono y que se haga el reciclaje de aquellos que permiten a través de estas empresas comunitarias que se puedan conformar. Esta optimización permitiría disminuir los recorridos a rellenos sanitarios, los cuales hoy tienen un panorama difícil por el próximo vencimiento de licencias.